Y olé Hey que tal gente estamos de vuelta con el diario de entrenamiento de Nike Y si perdonen por algo del capitulo anterior Pero es que censure mal una parte Y se vio en el video Solo espero que Youtube no se de cuenta Y no me borre el video Si bien es del futuro y ese video no esta Entonces perdon pero fue mi culpa por no censurar bien esa parte Bueno chicos aun estoy configurando el audio Para que todo se escuche bien En el anterior capitulo se escuchaba un poquito bajo el juego Esta vez creo que se escucho un poquito mas alto Estoy configurando eso aun del audio Vamos a ver como esta Nike primero Y esta muy estresada en cuanto dinero tenemos 3000 ah bueno no pasa nada Vamos a salir con ella Vamos a salir al lago cristal Uy se lo puedo salir una vez Vale siempre que empezamos un video Hay evento Vamos a ver que pasa con este evento Después de tener una conversación sincera con Nike Nike parece no tenerle tanto miedo al agua Entonces lleve a Nike al lago cristal otra vez Nike hoy ponte el hermoso traje de baño Que te prepare ¿Quieres ir a Nike al lago cristal? El lago cristal no es el de Jason Jason va a venir a matarnos Mirando el lago de cristal Nike todavía siente un poco de miedo al lago ¿Por qué no estoy escuchando casi la voz de Nike? Me quedare contigo asi que no tengas miedo Temiendo el miedo de Nike ¿Cuál es tu decisión? Obligar a Nike Vamos a animar a que se meta No la vamos a obligar Oh vale ya tenemos otra escena Esta imagen esta muy bonita Creo que la voy a usar para la miniatura Tomo a Nike directamente hacia el lago Viendo el cuerpo de Nike temblando ¿Te sientes muy asustada? Ahora si se escucha la música del juego No se si mucho o poquito Pero al menos ya se escucha un poquito Me estoy dando cuenta de que esta llorando chicos A ver, a ver Protagonista por favor Ayúdala un poco Camino detrás de Nike Y la dejo sentir mi presencia Nike siempre estaré detrás de ti para protegerte Ay eso es muy tierno De esta manera no sentirás miedo Nike siente mi existencia Y su cuerpo ya no tiembla Si, si, si Nike yo siempre te voy a defender Claro, claro Siempre voy a estar contigo para protegerte El tono de Nike se calma gradualmente Mira las reacciones de Nike ¿Cuál es tu decisión? What? What? Me tientas, me tientas Pero Pero chicos Avancé un poquito yo En el juego Para sacar la miniatura del anterior video Y esta escena la vamos a sacar dos veces Y dos veces nos van a pedir esta opción Entonces Ahorita no la vamos a aceptar Pero después la vamos a aceptar Ahorita no vamos a aceptar esta opción Vamos a animarla Nike está haciendo un gran trabajo Nike puedes intentar caminar unos pasos hacia adelante Y siempre te seguiré Al escuchar mis complicidades Nike parece estar muy animada Vale, vale Nike avanza lentamente Y hace todo lo posible para superar el miedo al lago Bien Bien Nike superó su miedo O bueno, lo está superando Bien Está bien Nike se sorprende al descubrir que ya no le tiene miedo al agua Bien Bien Superó su miedo Bien Impresionante Nike, estás haciendo algo mejor Ay, está feliz Nike Se declaró Chicos Chicos Nike se acaba de declarar Y me subió el cariño a 10 Ay, veanla que mona Vale chicos Como les dije Yo avance un poquito para ver las cosas Y Parece que para el día 100 Tenemos que hacer que Nike nos quiera Tenemos que hacer que esta barrita esté llena Entonces voy a hablar con ella Pero voy a saltar uno que otro texto Voy a intentar que Nike me quiera Por lo menos hasta 50 Para ya poder seguir normalmente con el capítulo Bien chicos Ya Nike nos quiere Hasta por la mitad Vamos a ver Y nos quiere la mitad Aún está estresa Entonces vamos a salir con ella Y Oh, la expresión de Nike cambió Bien, bien, bien Entonces vamos a salir con ella Para que esté como más relajada Y vamos a mandarla a estudiar Porque Nike Quiero que sea una buena cantante Entonces vamos a mandarla a estudiar A Estudiar canto 1500 No, no, no Vamos a gastar solo 1000 Porque si nos quedamos sin plata Nike se nos muere Te estás estresando por tu bien Y vamos a trabajar En el bar de nuevo Eh El teléfono sonó Hola ¿Qué pasó? Hola Son los padres de Nike Del colegio, ¿verdad? ¿Qué hizo Nike ahora? Ahora ¿De qué quieren culpar a Nike? Nike no ha hecho nada La voz de la mujer por el teléfono Suena muy enojada Sí ¿Quién es? Soy la maestra de Nike ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nike cometió un gran error en la escuela Por favor Ven a la escuela Como que Nike ¿Ahora qué hizo Nike? No, espero que no haya sido nada grave Por favor Nike Ahí estaré allí en poco tiempo Cuelgo el teléfono Me dirijo a la escuela inmediatamente Cuando llego al aula Veo a Nike parada contra la pared Como un castigo de la maestra ¿Y por qué? ¿Qué hizo? La maestra es alta y delgada Su piel pálida obviamente se afloja Debido a su edad Tenía razón Todas las personas que se ven guapos en este juego Son mala gente No, pero primero vamos a escuchar a la maestra A ver qué dice Mirando arrogantemente a Nike Vale, ¿qué pasa? Luego, volviéndose hacia mí Alargando deliberadamente su tono ¿Usted está... Custodio adjunto? ¿What? Asiento con la cabeza sonriendo La maestra me mira con una mirada seria Y continúa diciendo Oh, en serio Esta niña es muy extraña Y no quiere hablar con otros No podías encontrar las actividades Tanto en clase como después de clase ¿Por eso la está regañando? Desde el primer día que vine aquí He hablado con ella muchas veces Pero... La maestra se detiene Y mira a Nike Como un monstruo silencioso Güey, si ella quiere estar sola Pues déjala No tiene nada de malo Frente a la maestra arrogante ¿Cuál es? Vamos a pedir disculpas La música parece buena Parece que no pasó nada malo Mira a la chica a mi lado Ella mira hacia abajo Y la parte superior de sus pies Se está frotando el suelo No estoy seguro De lo que está pasando Nike Como si no esperaba mi pregunta Ella se sorprende ¿Hay algo que te incomode? ¿Por qué está tan enojada la maestra? Mirando hacia arriba Sus ojos están llenos de lágrimas Vale, parece que Nike No hizo nada malo realmente Y por eso la maestra La está regañando Para eso ni siquiera Te mando a estudiar No, pero tengo que hacerlo Para que Nike Supere sus habilidades de canto Nike es como un conejo asustadizo Mi corazón comienza a ablandarse ¿Qué demonios? Claramente esos maestros agresivos Son los culpables de... No, no, no Me siento mal Nike no pidas No pidas perdón por favor Con eso Nike comienza a llorar En voz baja No, Nike no Primero Debo expresar mi sincera disculpa Perdón por causarte el problema Pero esta chica Me vale, me vale Yo solo quiero que... Si ella no quiere hacer amigos Pues bien Yo solo quiero que aprenda A Nike no le gusta hablar con otros ¿Algún otro problema? Por ejemplo ¿Molestar a los compañeros Durante las clases? No por ahora Pero su estado podría afectar A los maestros y compañeros de clase Me vale Me irrita el refrán de la profesora ¿Alguna retroalimentación de otros? Aún no Entonces ¿Puedo hacerme creer Que tu actitud tan arraigada Hacia esa chica No es apropiada? ¿Por qué dices mucho tiempo? Debes haberlo entendido mal A ver La estamos regañando por algo que No es culpa de ella O bueno Si es culpa de ella Pero No es Malo Que ella esté haciendo eso Si no la regañas tan a menudo ¿Por qué tiene tanto miedo A no decir nada para defenderse? Oh Estamos confrontando a la maestra Se sienta en la silla sin palabras Y toma Toses embarazosas Agarra suavemente el hombro de la niña Esta niña ha pasado por muchos dolores Debido a algunas desgracias Ahora Miren que esperanza es que ella pueda ser feliz En algún lugar En lugar de vivir con miedo todos los días Como asustado por mis palabras La maestra Bebe un poco de agua Y empuja su vaso Que se desliza de su nariz Debido al sudor Uy Le estamos acorralando Eh Por supuesto Es nuestra responsabilidad Cuidar a todos Y cada uno de los niños Entonces ¿Por qué la regañas? Lleva a Naya a las calles Ella se agarra fuertemente A la esquina de mi abrigo Maldición Esta es una situación Realmente difícil No sé cómo consolar a esta niña Después de que recibió La negación Y las críticas De la maestra autorizada Camina Toma un descanso Y sigue caminando En cunclillas Para limpiar las lágrimas De la niña Y decir suavemente No llores Me estoy sintiendo mal No te pongas así La niña habla Mientras llora La punta de su nariz Y el entorno de sus ojos Enrojecen debido al frío Has hecho un buen trabajo Al menos Pude protegerte ¿verdad? Asiente con la cabeza Tomo sus manos Y sigo caminando por delante Ah Tus manos están tan frías Déjame calentarte Eso se puede mal pensar Los dos caminamos lentamente De la mano Por el camino Bajo el sol dorado Bajando la cabeza Y su cara se pone roja Como si algo fuera diferente Vale, vale Nay nos va a empezar A querer aún más Bien, bien Está alegre Está alegre Eso me pone feliz Vale, vamos a trabajar Todo el día Porque ya nos está Haciendo falta el dinero Vale, la mandamos a trabajar Y otro evento Vale Esta mañana Planeo salir Para entrevistas Como usual En el momento En que abro la puerta Veo a un hombre extraño Parado en la puerta La cara del hombre Está oculta Y bajo el sombrero No está clara Para ver Muy misterioso No sé por qué Pero me recuerda al Ay, ¿cómo se llama? A Ferrum The teaching feeling O sea, ¿cómo que? Como Ferrum Voy a ponerle una voz gruesa No te preocupes No soy un ma... ¿Qué? Sigo esa palabra A lo mejor Y me desmonetizan ¿Qué puedo hacer por ti? En tu casa Hay una chica hermosa, ¿verdad? Cabello rubio Y piel blanca Ahora, ¿qué quieres de ella? Él está hablando de Nay No te equivocas Por casualidad Veo a tu hijo Un par de veces Para ser sincero Su belleza Realmente me impresiona Y es inolvidable Esté atento a sus palabras O llamaré a la policía Vale, vale Este hombre es muy raro No, no quiero molestarte Sé que tu hija Quiere ser independiente Y está trabajando En algunos lugares Tengo una oportunidad Esto será un trabajo fácil Con altos salarios Tal oportunidad No llega a menudo Espero que sea una persona Inteligente Si sea por aprovechar la oportunidad Que le vas a pedir a Nay Pago alto Quizás Nay puede intentarlo Quizás su hija Esté muy interesada En este pago A ver, a ver Pero primero díganme ¿De qué trabajo? Puedo hacerle saber Gracias De ningún modo Cualquiera Cualquiera ayuda Solo llámame Vivo el final de esta calle Nuevo trabajo obtenido Bar ¿Chica de bar? ¿No es lo que Ya teníamos antes? Vale Tenemos que comprar el traje A ver si podemos trabajar Vamos a ver qué traje es Ya vi qué traje es Y creo que sé De qué trabajo Está hablando No No le vamos a comprar Ese traje a Nay No vamos a comprarle Ese traje a Nay Más que nada Porque Nay No hace esas cosas Nay es pura Y no vamos a mandarle A lugares así Entonces ese trabajo No lo vamos a aceptar Vale Vamos a trabajar Un día entero más Y luego vamos a pasar Otro día con ella Saliendo en las calles Entonces pasemos un día más Vale Y ahora Que ya Trabajamos Y tenemos cuatro mil De dinero Vamos a quitarle El estrés Yendo de compras Ay qué mono No se tropezó Y vamos a salir de nuevo Para desestresarla Hasta que su estrés Llega a cero No vamos a dejar de pasear Habilidades de canto Vale Uy vale 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 Nos falta poquito Para que Nay Sea cantante Nay Es acosada recientemente Por un hombre odioso Que es un estudiante De último año En la escuela de Nay Porque siempre le pasan Estas cosas a Nay A Nay No le gusta esta persona Siempre le gusta rodearla Cuando está fuera de la escuela Diciendo palabras sinvergüenzas Que la incomodan Justo como hoy Vale Otro guapo Encima está acosando a Nay ¿Qué significa? Que es mala persona Vale vamos a terminar Odiando a todos los guapos De este juego Menos el que nos ofreció El trabajo del bar El que nos ofreció El trabajo del bar Es buena gente Porque hemos ganado Mucho dinero Gracias a eso Oye mira Quién tenemos aquí La chica Que es mi taza de té ¿Cómo que es tu taza de té? Oye Ella también camina sola Camino a casa Nay Baja la cabeza Y agarra la bolsa Con la intención De ignorar a la gente aburrida ¿Por qué no me hablas? Caramba Me gusta tu actitud Fría Y me dará una gran sensación De satisfacción Luego Después de que te atrape ¿Qué? ¿Cómo así que después de que Después de atraparla? Ella solo está teniendo miedo En el camino solitario Regresa a la escuela ¿Por qué no nos dejas Que los hermanos Te acompañen a casa? Buena idea Buena idea No nos importa escoltarla A su puerta Por supuesto Si insiste en enviarla a la cama También la haremos realidad Frente a las palabras Cada vez más escrupulosas De los alumnos De segundo ciclo Nay se detiene En este momento Nay decide lanzar Todo tipo de abusos Uuuu Uuuu Esto es lo que me gusta Me gusta esta parte De este juego Vamos a lanzarle insultos Vamos a insultarlo Uuuu La cosa se puso interesante Chicos Por favor Detente donde estás Si te mueves más Gritaré fuerte Yo 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 La belleza del iceberg También tiene algunos ánimos Gritar por favor Siéntase libre de gritar Como lo desee De todos modos A nadie le importará Si gritas fuerte Además no hice nada Ya me estás acosando sexualmente Lo sabía Sabía que estaba haciendo Algo malo el tipo este Yo creí que solo La estaba siguiendo Pero no La estaba acosando De otro modo No te tocamos en absoluto Cuida tu boca De esas acosaciones También hay acoso sexual En términos de palabras Vete rápido Gritaré Como dice Nay Ella hace el gesto De estar lista para gritar Que demonios Esta mujer es de verdad Solo déjalo Digamos que hace un día Si la mujer realmente grita Será problemático Lo inquieta Los inquietantes alumnos De la clase alta se van Pero cuando se van La forma que miran a Nay Es fría y aterradora Me vale Con tal de que no le hagan nada a Nay Yo estoy feliz Vale vale Nay está a punto De llegar al nivel 100 De cantar Vamos a intentar Que llegue lo máximo En este capítulo Están pasando muchos eventos En el colegio Hoy cuando termina la clase Le toca a Nay Hacer la limpieza La chica Que se supone Que debe hacer la limpieza Con Nay Pide un permiso Por enfermedad Dejando que solo Nay Haga la limpieza Normalmente Nay No habla mucho en clase Además Ella es originalmente introvertida Y no tiene un amplio Círculo de socialización Por momentos como este Naturalmente no quedarían Los llamados buenos amigos Para ayudar a Nay Es más Creo que Nay No tiene amigos En el colegio Afortunadamente Ella también está acostumbrada A estar sola Bueno Parece que no pasa nada malo Con eso Pero tengo que limpiar el aula Nay está limpiando Cuidadosamente el aula No hay nadie en el aula Después de la escuela Solo el sonido del baloncesto Rebotando de vez en cuando En el patio del recreo El resplandor del sol poniente Cae en la esquina del aula Formando una imagen hermosa Y cálida Pero esa imagen está manchada Por la sombra negra Que se aparece de repente ¿Qué pasó ahora? La figura humana Bloquea la luz En la puerta del aula Y deja una protección De pecados en el suelo No me digas Que es el chico este de antes Nay Que está inclinando la cabeza Y barriendo el suelo No está al tanto De la llegada De este invitado inesperado Cuando la otra persona Cierra la puerta del aula Nay se sorprende Al verlo parar En la puerta del aula El mismo chico de antes Yo, yo Mira a quien tenemos aquí La flor en las altas montañas Espero que no me haga nada Esa persona Es el estudiante De último año Que molestan Ay varias veces entre semana Ahora que quiere este tipo ¿Qué quieres? Y la música Se puso agresiva Se puso agresiva la música Nay ¿Cómo puedes limpiar el aula sola? ¿Quieres que te ayude? No, no quiero que me ayudes Vete ¿Qué es eso? Aquí estamos solos tú y yo ahora Todavía quieres pretender ser noble ¿Eh? Se está acercando ¿Qué va a pasar? Antes de que Nay responda El gángster avanza unos pasos Y cierra la puerta con la mano El gángster de repente Da unos pasos hacia adelante Y cierra la puerta del aula En un solo movimiento Oye ¿Qué haces aquí? La máscara de Nay Que solía estar fría Está de chañicos Y el miedo subió a su mejilla Y la mirada nerviosa Solo agrada al gángster No, no ¿Por qué le pasan? Todos los capítulos Están pasando cosas malas a Nay Finalmente Empiezas a sentirse Asustada Escuche que las chicas De la próxima clase Que generalmente Hacen citas Compensadas en el hotel De todos modos Ya que lo estás haciendo No importa con quién lo hagas En este lugar de hacerlo Con los tíos de mediana edad ¿Qué tal si lo haces conmigo? A ver Que yo sepa Nay no ha hecho nada Con ningún tipo Te haré mucho dinero Toneladas de dinero ¿Qué hay sobre eso? Que no Nay no acepta dinero por eso El superior se acerca a Nay Y mira hacia arriba y abajo Con mala intención Frente a la propuesta Vamos a decirle obviamente que no Negarse y gritar en voz alta Asustado y aceptándole ¿Cómo vas a aceptar en silencio Nay? Vamos a gritar en voz alta Por favor Permítame decir que no Vale, vale Nay Me gusta que Nay sea así Con los que la tratan así El estudiante de último año No espera que Nay Siempre obediente Tenga el coraje de decir Que Nay se sorprende No soy la llamada cita compensada Por favor no hables tonterías ¿Y qué? ¿Estás fingiendo ser virgen aquí? ¿Se podría decir que sí? Por favor vete O lloraré en voz alta ¿Cómo te atreves? No, no, no No le hagas nada a Nay Aunque no hay personas en el aula Ahora es después de clase Si lo grito Debe haber estudiantes que pasen Y puedan escucharlo ¿Me estás amenazando? Sí Bueno, Nay dice que no Pero Sí No Ahora te pido que te vayas Si lo rechazas No tengo más remedio Que hacerlo Y si al final Llega la policía Entonces debe encontrar Una situación difícil ¿Verdad? Oh Lo está poniendo Contra las cuerdas Aunque el aire agresivo de Nay Tiembla un poco Su expresión es clara Lo que realmente funciona Lo que Nay ha dicho Ha logrado que el estudiante De segundo año vacilara Después de todo Si alguien más aparece Entonces probablemente Él será el encargado De lidiar con la situación difícil Eres una Me tienes Eres una descarada chica De citas compensadas Te acaba de decir que no Deja de ser imbécil Fuera de mi vista de inmediato Oh Vete de aquí No soy una O una chica de citas compensadas De la que acabas de hablar Algún día estarás atrapada En mis palmas Esperemos y veamos ¿Me está amenazando? ¿Me estás amenazando? El estudiante de segundo año Sea la vuelta involuntariamente Nay estaba luchando Por ser valiente Y es después de que él se va Que Nay comience a dejar Que sus suaves piernas se rindan Se sienta débilmente Apoyada contra el escritorio Calmando sus miedos Vale y se está estresando Uy 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 Estamos a ganada De completar la habilidad de canto Vale Vamos a hablar Y luego vamos a salir con ella Vamos a hablar todo el día con ella Y luego vamos a salir Y vamos a dejar el video hasta aquí ¿Les parece? Nay ¿Qué te pasa? ¿Por qué siempre te tratas así Nay? No eres así Lloraste Tus ojos están rojos Otra vez el profesor Maldita profesora ¿Por qué te culpó la profesora? ¿Podrías decirme? La chica es claramente Tan obediente y linda ¿Otra vez con esa bobada? ¿De verdad? Así es como eres Roma no fue construido en un día Nay necesitas aprender a llevarte bien Con tus compañeros de clase gradualmente Estoy seguro de que puedes hacerlo Yo también creo que Nay puede hacerlo Le di palmaditas en el hombro Buena chica No llores más Gracias Gracias Nay Ahora Nay no se levantara A medianoche Para hacer las tareas del hogar Eso es realmente bueno Claro claro Siéntrate en tus estudios Nay por favor Espero que puedas mantener esto Hasta que finalmente te salgas De ese hábito inhumano Nay es un poco No hagas eso La verdad es que yo tampoco entiendo a los adultos Espera Tengo 18 años Creo que eso ya me hace un adulto Entonces no me entiendo a mí mismo Bueno continuemos Porque no todos tienen lo necesario Para ser una persona calificada Puede que no entienda lo que digo por ahora Pero creo que gradualmente Sentirás el mensaje Que estoy tratando de enviarte Vale ¿Qué piensas de ti por hoy? Cálmate 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 Ya me estoy cansando De que Nay se trate así Nay No te trates así Al escuchar la respuesta Espera No pude evitar fingir Que hablaba en serie Y la criticaba No Esto es absolutamente incorrecto ¿Qué pasó Nay? Necesitas recordar lo que digo Eres una humana Y una humana adorable Ya ves Me gustas No soy un humano Vale vale Parece que después de que Nay Se declaró Ahora Yo me estoy declarando No No Es un hombre Es un hombre No 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 es un hombre Entonces no te trates así Nay Ok entonces Sígueme para leer esto Eres una chica adorable Nay me mira con miedo Como para confirmar algo Una y otra vez La miro firmemente Enviándole implicaciones Imperceptiblemente Entonces tartamudea ¿Ya me dejas hablar? Sí Nay Te hemos dicho varias veces Que eres muy adorable Muy bien Nay Hiciste un gran trabajo Que no Nay Deja de tratarte así Por desgracia Como era de esperar Hay un largo camino Para recorrer Para cambiar sus ideas extrañas Bueno al menos Poco a poco va cambiando Ahora vamos a salir Todo el día Y vamos a dejar el video Hasta acá Vamos a salir Tres veces Bueno vamos a salir Tres veces más Para quitarle todo el estrés Bien Nay ya no tiene estrés ¿Por qué un evento Antes de terminar el video? El invierno ha llegado Vamos Chicos Si me disculpan Esta vez no vamos a hacer Este evento O bueno si lo vamos a hacer Pero el siguiente capítulo Voy a guardar aquí Y aquí chicos Vamos a dejar Y aquí chicos Vamos a dejar Y aquí chicos Vamos a dejar El capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Bastante Y creo que no falta mucho Para que terminemos Esta serie de Night Training Daddy Creo que nos faltan Como unos Tres o cuatro capítulos Más Y ya lo acabamos Me alegra que esta sea Una de las series Más apoyadas del canal Y muchas gracias Por apoyarla Y ya que lo vamos A dejar hasta aquí No olviden seguirme En mis redes sociales Como los son Facebook, Twitter, Instagram Que estoy demasiado activo En Twitter Tenemos un grupo de Discord Por si quieren unirse Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete!